En tu día viviste, entre los hombres, tú sabes que Dios, que el hoy está peor. Hay mucho dolor, hay mucho egoísmo, y mucha maldad. Un día a la vez, un día a la vez, Dios mío, es lo que pido de mí. Un día a la vez, un día a la vez, Dios mío, mañana quizás no vendrá. Un día a la vez, ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez.